Cuando los ojos abrían, me encontraba en febrero, todo un año ensalando, pa' llegar a este momento, hoy ha llegado el día, me amé trabajando, cada ensayo era un paso, he hecho un sueño, he hecho un sueño, este momento no sé ni cómo explicarlo, lo que yo siento es tan fuerte y me siento emocionado, pero he hecho un sueño, el día de hoy ha llegado a mi vida, un momento ilusionado, todo un año preparando este momento, todo un año atrapado en este sueño, viéndote a mí despertado, yo soy todo un novato y perdonen nuestros patos, solo quiero que mis letras piden en este año, para mí no hay un esfuerzo, sacrificar un año entero, para estar contigo, contigo en febrero.